El grupo Los Sabinos, integrantes de la legendaria banda Santa Sabina, musicalizará en vivo la película Silente Nosferatu, filme icónico del cine expresionista alemán en la plaza Melchorocampo este domingo 18 de noviembre en la ciudad de Morelia. Somos también Santa Sabina, de alguna manera Santa Sabina como tal ya no existe porque Rita era de lo más importante de la banda y desde que Rita ya no está, Santa Sabina como tal ya no existe. El músico abundó que con las ganas de juntarse como amigos y como músicos se encontraron otra vez en el camino, pero ahora con intenciones diferentes, en este caso en la musicalización de una pieza del cine expresionista alemán. Es un momento importante ver la película en sí misma y pues nosotros tenemos el orgullo y la posibilidad de venir a musicalizarla en vivo en el festival, en este festival que es tan importante en México con muchos motivos de música de Santa Sabina. Detalló que la película está sonorizada y tiene poca música original que se compuso para la ocasión. Obviamente su música y su evocación está en todo momento, pero la musicalidad que siempre hemos tenido como hermanos de alguna manera de la misma cuna, venimos antes de ser Santa Sabina éramos los psicotrópicos y bueno, hemos tenido muchas agrupaciones, Aldo, los músicos de José, o sea como que hay muchas conexiones, somos primos hermanos en la sonoridad y en la musicalidad. El guitarrista Pablo Valero adelantó que en febrero próximo cumplirán 30 años del primer concierto en el Salón de los Aztecas que fue en 1989. Con ese pretexto harán una reunión por lo que preparan un año de conciertos. Apuntó que esa gira se anunciará como Santa Sabina 3X, que significa Santa Sabina 30 años, por lo que decidieron que será la primera vez que se reúnan todos de todas las alineaciones y será una manera de despedirse. Con información de Luis Galindo e imágenes de Mara Martínez, enviados Notimex.